Ok mis amigos, mis amigos y todos mis followers ¿A qué nos vinimos? Bueno aquí me vine solito ahorita, pasé un ratito a pescar, a probar en el lago y apenas está empezando la temperatura bonita y falta demasiado todavía para que ya empiece la pesca a estar buena, pero bueno ahí vamos por lo menos vine a intentarlo y bueno ya ve que no, 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 este no pica nada, voy a intentar ahora más tarde tal vez en el río con mis hijos voy a ir un ratito, entonces espero más tarde les haga algo por ahí All right, all my followers, thank you so much for watching my videos, thank you so much for all the support We appreciate it, we love you guys and I hope this summer we can bring you a lot of good videos Bye bye, thank you, appreciate it